Número 5. Excelente relación calidad-precio para este smartwatch resistente al agua. La correa es de silicona médica. Tiene pulsómetro, monitor de sueño y más de 100 modos de entrenamiento. El reloj es compatible con Android e iOS. La batería dura 14 días, con solo 5 minutos de carga. Equipado con Bluetooth 5.0. Original idea de regalo para cualquier ocasión. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 4. Reloj inteligente resistente al agua hasta 50 metros, con pantalla táctil LCD en color. La batería dura aproximadamente 9 días. Dispone de GPS integrado y 11 modos de deporte predefinidos. Notificaciones en tiempo real en la pantalla y vibración para llamadas, SMS, notificaciones de aplicaciones y objetivos de actividad. Disponible en negro. Adecuado para actividades deportivas en interiores y exteriores. Podrás controlar constantemente tu salud. Puede encontrar el enlace con el precio de este producto en la parte inferior de la descripción del vídeo. Número 3. Smartwatch resistente al agua con Alexa integrada. Puedes hacer preguntas, obtener traducciones, programar alarmas y temporizadores, crear listas de la compra, consultar el tiempo, controlar tus dispositivos domésticos inteligentes y mucho más. La batería dura hasta 14 días. Este Smartwatch ofrece 68 modos deportivos, monitorización del ritmo cardíaco y del estrés. Diseño sin bordes y cristal curvado, muy ligero, pesa 19,5 gramos. Compatible con Android 5.0 e iOS 10.0 y versiones posteriores. Idea de regalo para cualquier ocasión. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Excelente Smartwatch resistente al agua. Mide el oxígeno en sangre con un sensor y una app de última generación. Te avisa mediante notificaciones si tu frecuencia cardíaca es demasiado alta o baja o tu ritmo es irregular. Incorpora app de entrenamiento y brújula. Disponible en varios colores. Diseño moderno. Duradero. Capaz de hacer frente a cualquier deporte y actividad. Original idea de regalo para cualquier ocasión. En la parte inferior de la descripción del vídeo encontrará el enlace del producto. Número 1. Apple Watch Series 8 con caja de acero inoxidable de color grafito. Resistente al agua. Puede escuchar o sincronizar música, podcasts y audiolibros. Tiene sensor de temperatura. Puede medir el oxígeno en sangre con un sensor y una app de última generación. Y puede controlar tu frecuencia cardíaca. Con el Apple Watch, puedes calcular cuánto te mueves cada día y comprobar tus progresos en la app Fitness de tu iPhone. El cristal es muy robusto y resiste el polvo. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. ¡Gracias!